No, ya no. Oli, oli. Salucita, aquí estoy comiendo con mi... comiendo con mi hijita bonita. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? Diles que no se pueden perder el gran final. No se pueden perder hoy el final de la madrastra. Está padrísimo, de verdad. Ya quiero saber quién es el asesino. Anita, ¿con quién estás comiendo? Con mi hermano Hugo. Y con tu padre, con tu papacito. Pensé que no se iban a presentar a la madrastra. No, es que voy para allá. Yo pensé que no quedamos que el celular... Ay, es verdad, ya nos regañó. Mi hijito bonito. Es que hoy es el final, hoy es el final. Tienes que invitar a todos. Hoy es el final, hoy es el marrastra, les va a encantar. Oye, además estás lleno de caras conocidas, mira, ahí atrás. Y mi corazón bello. Y luego, ¿quién es la asesina? ¿Quién es asesina o asesino? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Para ti? ¡No te pierdas más de gran final de la madrastra, no te pierdas más de 30 por los estrellos! Y no queremos que se acabe. Bueno, provechito. Nos vamos a comer, mi Anita. Y al ratito les mandamos otro video. Besos, 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 besos. Besos. Adiós. Bye. Diles adiós, Andrés. Adiós. Adiós.